Hola amigos de Kinder Collector Hola amigos de Kinder Collector Estoy aquí con mi hija Y pues me ha estado insistiendo que hagamos El video donde vamos a mostrarles La cajita feliz de la vida Secreta de tus mascotas ¿De qué es el video mi amor? ¿Quién les vamos a enseñar? Aguichet Aguichet, pero ¿Cómo se llama la película? ¿Te acuerdas de la película? ¿Cómo se llama? La de las mascotas La de las mascotas, así es Y lo primero que les vamos a mostrar Es el diseño de la cajita feliz Aquí vemos una casa A ver, mi amor, quita la mano para que se vean nuestros amigos Vemos una casa con un par de ventanas Como en la película De un lado está el perro salchicha Que le están dando masaje ¿Te acuerdas cuando le dan masaje al perro? Sí Y después vemos a Happy tratando de subir Para ver a las mascotas Y acá vemos al perrito Que es, creo yo, el principal de la película ¿Te acuerdas cómo se llama él? No te acuerdas, ¿verdad? No Se llama Max Y por acá ¿A quién vemos aquí? A Gidget Gidget Aquí está Gidget Y acá está el perrito ¿Te acuerdas que es este perrito en la película? ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama Pero no te acuerdas que es el que sale bailando con la música ¿No? Sí Sí, bueno, pues es el que sale mucho en los cortos Sí Así sale bailando Y después dice ¿Sabías que la manzana ayuda a los huesos? Y por el otro lado vienen dos ¿Quién es este, mi amor? Un gatito El gatito El gatito Y acá viene el otro perro que se llama Mel Ese es el diseño de la cajita de la vida secreta de tus mascotas Y a nosotros nos tocó un juguete que es ¿Cómo se llama? ¿Viendes otra vez? Gidget Gidget Que es la perrita que va y defiende a Max Porque está enamorada de él, ¿verdad que sí? Sí Y aquí está Gidget Déjame se las muestro a nuestros amigos Ahí Y ahorita te voy a enseñar qué es lo que hace Espera Mira Aquí ¿Ya viste lo que se hace? No, no se le pica No Mira, te voy a enseñar Fíjate Se le da vuelta Vamos a darle vuelta Y a ver qué es lo que hace ¿Sale? Sí, sale Ahí va Una, dos, tres Ahí está Gidget Saltando hacia atrás Se está más hacia adelante No, está saltando hacia atrás No hacia adelante Y ahí está ¿Te gustó? A ver, trata de darle vuelta tú A ver si puedes No, es hacia el otro lado, mi amor Así Dale recio A ver, ponlo a ver si da Bueno, pues no No va a dar Dio muy poquito Mi hija batalla Está un poquito duro Muchas veces les he hablado De que los juguetes de McDonald's Están muy padres Porque a niños Muy chiquitos A mi hija Desde Yo creo que tenía un año y medio Le gustaban Y podía jugar con ellos Pero este Digo, sería únicamente Que lo pueda usar Y que pueda jugar con él Viéndolo O tendría que tener el apoyo De mi esposo mío Para que le pudiéramos dar cuerda Porque ella no puede Para atrás está muy fácil Que es lo que está haciendo ahorita Ella es el click Que se oye Pero hacia adelante no puede Apenas le da una vueltecita Y se regresa Entonces es difícil para ella Tiene que estar un adulto Dándole click Dándole vuelta Que se oye el click Pero hacia adelante Y listo Ahí está Guillet No Deja que vean nuestros amigos No te metas la mano ¿Te gustó? ¿Te gustó el juguete de McDonald's? ¿Sí o no? ¿Te gustó? Bueno, está entretenida con él Yo creo que sí le gustó Entonces pues bueno Ahí está el video Que me han estado Insistiendo Desde el primer día Que salió De hecho el primer día Que me pusieron un comentario En el canal No trae nada Mi amor Está vacía Mira Ya no trae nada Desde el primer día Que me dijeron Fuimos Compramos la cajita Pero nos tuvimos que ir de viaje No teníamos oportunidad De De grabar el video Pero ahora que ya regresamos Me ha estado insistiendo Entonces aquí está el video Para todos los que Que nos lo habían estado pidiendo Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Denle like Y suscríbanse al canal Diles adiós mi amor Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!